Hola amigos, el día de hoy vamos a aprender cómo poner historias destacados simplemente para amigos manualmente. O sea, cada que subas tu historia, tú puedes decidir poner para tus amigos, para público o privado. Así que quédense ver este video para que ustedes puedan aprender. Bueno, en primer lugar, como siempre, entramos en nuestro perfil principal de Facebook. Una vez que estemos aquí, pues si ya hemos subido historia, pues normal, como de mí que ya subí, cuando ya suben sale este azulcito. Si aún no han subido, pues hacen clic aquí en el azulcito donde dice añadir historias y lo añade en su historia. Bueno, entonces a continuación lo que vamos a hacer es ver nuestra historia. Aquí sale ver historia y lo vamos a poner. En caso mío, aquí acabo de poner la historia. Voy a bajar el volumen porque la música. Entonces, aquí tengo mi historia que es en video y quiero personalizar simplemente para que vean mis amigos. Lo que voy a hacer es hacer clic aquí en tres apuntitos. No sé si observan ustedes. Hacemos clic ahí y cuando hacemos clic ahí nos salen estas opciones. Y aquí está el truco principal. Ustedes tienen que entrar en editar privacidad de la historia. Entonces, aquí entran y pueden poner público, amigos o personalizado. Ustedes, por ejemplo, en personalizado pueden poner a quien quiere que vea, a quien no. Entonces, esta es la forma que ustedes pueden poner simplemente para amigos. En caso que quieren para amigos, le ponen amigos. En caso que no quieren como yo, pues ponen en público. Aquí también hay otras opciones. Por ejemplo, historias que sean silenciados. O, por ejemplo, aquí puedes observar a las personas que, por ejemplo, no quieren que vean. Entonces, lo silencias. Entonces, esto es el truco, amigos. Así de fácil. Cada que ustedes suben su historia pueden poner público, amigos o personalizado, como les estoy diciendo. Una vez que ustedes ponen aquí, pues ya va a salir sus historias para sus amigos nada más. Entonces, bueno, vamos a comprobarlo. Bueno, aquí en interpretorias, amigos y vamos a ponerlo cambiar y ya está. Ahí está actualizando. Y aquí pueden observar aquí personitas. Bien claro dice que son simplemente para amigos. En cambio, si tú lo pones en público, vamos a ponerlos actualizando. Dejemos que actualice un poco. Ves, aquí pueden observar que ya está público. Entonces, amigos y amigas, así de fácil pueden actualizar, pues, para que puedan ver simplemente sus amigos, sus historias en Facebook. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Si es así, no olviden de seguirme en mis redes sociales, como están viendo en Facebook, en Instagram y como en TikTok. También me encuentran como Chascaliz. Por cierto, hay historias que se pueden personalizar así de un solo color. Así que si ustedes quieren saber también, síganme. Está en mi canal de YouTube este video. Bueno, entonces conmigo será hasta el próximo video. Adiós.